Meneurili 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 Tumbower Aguayes Leloh Meneurili 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Yo soy español y yo soy franco. Es un país que no se entiende a la cultura. Yo soy franco y yo soy franco. Es decir, Charles Aznavour. En Francia dice Charles Aznavour. En Francia dice Charles Aznavour. Que se triste Venise. Que se triste Venise. Yes, I saw Venice blue. And it was a sad moment. How sad. How sad to look at Venice. Yes. Like that. They, they tend to do now. The embryo. It won't be there. Because of great sense. Que se triste. Venise. Que se triste Venise. Autant les amours mortes. Que se triste Venise. Quand on ne s'aime plus. On cherche encore les mots. Mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer. Mais on ne peut plus. On ne peut plus. Que se triste Venise. Lorsque les barcaroles Ne viennent souligner que les silences creux Que le cœur se serre En voyant les gondoles Abriter le bonheur des couples amoureux Mais c'est triste venir Autant les amours mortes Que c'est triste venir Quand on ne s'aime plus Les musées, les églises Ouvrent en vain leurs portes Inutile beauté devant nos yeux déçus Que c'est triste venir Le soir sur la lagune Quand on cherche le maître Ingo cuela cuaie sulelo Meneulili Meneulili Ingo cuela cuaie sulelo Meneulili Meneulili Ingo cuela cuaie sulelo Meneulili 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 Ouvrent en vain Jesús, Jesús, Jesús Pues si unan con la Jesús Acorda, gozata Pues si unan con la Jesús Jesús, Jesús, Jesús Tu asocode Aqui ya está, los dias de la gente. El programa de la Cruz 5 El programa de la Cruz 5 Se va a verses 3, el del trabajo, el 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 trabajo, la trabajo, la vida y la vida, el trabajo, y el trabajo de la vida. El trabajo, los empleos, los empleos y sus hijos En este caso, yo le voy a hacer un transporte en New York. En New York, yo le voy a hacer un transporte en New York. Yo le voy a hacer un transporte en D.C. En America. de Américas. Uzyika se oyeyua el embasador. Ok. Oyeja una embasadora en el transporte en el momento. Ok. El objetivo definir eso, el objetivo, el objetivo estestar. en donde entonces lo sorprendo. En la Berea, eh, eh. Por cuatro y tres mil años. En Washington, D.C. En la Distrito de Columbia. En el Distrito de Columbia. En aquel que me encontré. ¿Lo haces? No, en tu casa. ¿Lo habías de Amazon? El amor de Dios. Sí. El gobierno dio la de la Universidad de Malawi de Uganda, de la Universidad de Antioñeo de Egypt, de la Universidad de Israel, de la Universidad de Israel, de la Universidad de Israel, de la Universidad de Israel. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Para la sala de emociones. Ayayayayay... la gente dice Oh, que es muy bueno. ¿No? ¿No? ¿Qué? 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 ¿No? ¿No? No, 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 no. el Kamozi yo lo voy a decir yo lo voy a decir yo lo voy a decir yo como yo, el Kamozi él voy a decir ya voy a decir yo voy a decir yo voy a decir un bebé el Israely un bebé ¿Eh? Oh, tiene nada. Ha, ha, ha. Mi pakao tiene un tibón steak. ¿Para breakfast? ¿Para breakfast? ¿Ale a un día mi mamá y hombre? ¿Eh? ¿Y a un día? ¿Breakfast? ¿Somba? ¿Somba? ¿Y a un día mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Qué? ¿Muchas? ¿Y a alguien que me dice que el suyo? ¿Señora? ¿¡Si? ¿Señora? ¿El suyo? ¿La tuyo? ¿estas un asistir? ¿Ustedes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¿Por qué te llamo una isla stockadiana? No. No. Y. Johannesburg, que yo no soy general. No. 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 Y. Y. Yo le digo que es un hijo que le dijeron. No, no, no. ¿Cómo te muestas de mi papá? En el caso de la iglesia de Sanja. ¿Qué es la iglesia de Sanja? La iglesia de Sanja. May his soul rest in peace. Ieo. Ia la iglesia de Sanja. se le dio cuenta que no se le dio a el tipo. Se aprendieron con él por la persona que se tomara. La granja es que me dijeron que no si le dio a la familia, daño que me dijeron el Naramural, el Naramural ya que me dijeron que me dijeron que no hay ella. Gatos son esos más diferentes. Digo que brindca la bondad. Por otro lado, solo hable la aidad. Por otro lado, estoy haciendo adalén para que venga. Si hay postura. Estas grandes. Estas grandes. Estas grandes. Estas grandes. Estas grandes. Estas grandes. Ojo. Entonces, es muy difícil de creer porque eso es lo que yo porque eso es lo que yo ya, anyway la ley de la justicia la ley de la justicia La gente no va a dar, no se muestran. No se muestran, no se muestran. Anyway, let justice take its course. Nosotros no vamos a dar la casa, no se muestran los niños y la masuanga. No se muestran, yo no me voy a pegar. Quiero ser así. Las mujeres y no la prendan en la detención. mi abandam la andu, tu a la peregao la andu, tu pita ku apilo, tu a la peregao la andu. T'as la chukagouja, sa UDF sa duça, amunusa gonditana, he's a friend so I'm going to eat and I called you I told you what I'm going to give you now but I want you to be my Commissioner for Disaster Preparedness that's how you ended up that's how I ended up there yeah yes yes why did you say that? why did you say that? if you joined the UDF I joined the UDF ok of course you can say that UDF UDF yes that's how you do it oh that's how you do it that's how you do it that's how you do it oho I didn't know about this the UDF the UDF the UDF from the одна science if you do it that's how they are afforded that's how they are you charge a seat yes the good service UDF yes Sí, 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 sí. y samasasuchu eduwa y samasasuchu eduwa ahora, el ingaerekeze nkani amu wa la unyumayo ah, mi una unyumayo sana enele enele, sana enelele, tengedua sana enelele el ingaere, kumaa adatengedua, ok, porque una chulua y le hablo de la boca, y le hablo de la boca, y le hablo de la boca. desde tanto, que Imbrugios. Conmigo angustio. No a poco me creciales desde hace 10 minutos. Porque al 96, los 180.. Fue a despedir, porque no tienen dormidos no tienen nada bien. La gente se conoce. Y todos los niños se conocen. Los niños se conocen. Los niños se conocen. Y ellos se conocen. ¿Y ellos se conocen? ¿Y ellos se conocen? Sí. El niño se conocen. Si me conocen. Mi madre. Mi madre. No, 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 no. a la mesa de la mesa de la mesa. Lo que yo conmigo es que me quedo. Ahora, lo que me dijo, es que me quedo en la mesa. Me quedo en la mesa. Me quedo en la mesa. Yo me quedo en la mesa. Porque yo no lo sé. Porque yo no lo he visto. incluso las personas que tienen que tener malariedad, de donde se han convertido en el malariedad. De donde se han convertido en el malariedad. Desde donde se han convertido en el malariedad. Que se han convertido en malariedad. No y no. 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 No ponle a la riqueza, la gente dice, Zina Zaki. No. No, van a tu cara a tu sabes que no es ella. No. 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 como yo. el programa en este año El programa fue pensado para quien se puso el programa es que ella se puso el programa lo cual es su profesor el comandala ya para ser No, 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 no. Yo soy general secretario, soy general secretario. ¿chor me dijo que el mi bello? Si, llegan a la mañana. Me dijo que es el que estábamos. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y en los ojos, ellos están en el barrio. Y si. Y si tienen que ver con los votos. Y si tienen que ver con ustedes. Estos son los 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 que están en la casa. Estos son los los que las están en la casa. Arribles para que la gente le pueda. No, 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 no. en el cazón, en el topo de la clase, y en las que se conoces, yo soy una gran familia, yo soy un padre que me hacía que me quedó en casa, yo soy un padre que me quedó en casa, Pero en su face, abuelo, tu vas a aprovechar a su afuera y a la casa. Tu vas a aprovechar o bueno. Tu vas a aprovechar la ciudad la casa. Ya, sí. Porque si no estas a las cosas no te quiera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Sonido con tus hijos? ¿Si eres hermano está aquí? No mi amigo, no es hermano. A ti como es hermano. Gracias por ver el hermano. Si tu eres hermano, tú eres hermano que trabajas y tienes hermosa. Para ti ser hermano así. Para prove a los que estás es malo. A ti eres hermano que no has sido hermano, Máhu ena deena myazi oh. Yo no hablé de Adan en 1964 en Australia, en la independencia. Mi amor es raízida, mi amor es raízida. Mi amor es raízida. Mi amor es raízida. Mi amor es raízida. Mi amor, el amor de los niños no perdaba vivía. Tu miras como una mujer que vivía la muerte. Si no, mi amor y no tu como la mujer. Empezó a la mujer. Solo nos preguntó que era el condenado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. A common name telling Kriuse 5, we have got a set of questions which i like to ask you to which you can only answer yes or no, but first you have to tell me your full name, what is your full name? The full name? Yes My full name is Lucius McFletcher Harry Tom Do you have any tattoos? No Do you have any piercings? No Have you ever shot a gun? Yes Have you ever had children? Yes Have you ever cried over someone? Yes Have you fallen in love before? Yes Have you killed a chicken before? Yes Have you gotten into a fight before? No Have you gotten any surgeries? Have you gotten any surgeries? Yes Yes Have you ever been hospitalized? Yes Have you ever donated blood? Yes Have you ever smoked weed? No Would you smoke weed? I would never do Have you ever drank alcohol? Yes Do you drink alcohol? No, not now Have you broken someone's heart? I guess so, yes Have you had a crush on someone? Yes 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 It's a yes or no question So I don't need to know But Before I leave you And before you select your last song I want you to say these words for me Mwate gulai in the Zodiac Broadcasting Station ZBS Mwate gulai in the Zodiac Broadcasting Station ZBS ZBS And You are tuned to Zodiac Broadcasting Station ZBS You are tuned to Zodiac Broadcasting Station ZBS Yes Inangu funa kutimigiza Kutimawame neyo Indiyano Njimbo ya Tiotiriza Ikala njimbo ya njimbo ya Tiotiriza Ikala ya kutanzania Yes Maruni Comandos Comandos Kristina Kristina baba Bereua W Canvas Ampres Malumi He New 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 Y ya estábile con mi carol, y ya estábile con mi carol. Ya estábile con mi carol. Y ya estábile con mi carol. Entonces, la Hora de Cruz 5, la Maroon Commandos. La Cristina. Ya kutafuta sikuoni, mecharibu sana kutafuta Na kila nifika po sikuoni, lakini kwa barati meni kumbuka Kwanibaru wa uleo itoma nimeipata, sasa na kuomba unieleze Sikuwa mbayo utafika, sasa na kuomba unieleze Sikuwa mbayo utafika, misila dada uko wapi Na kutafuta sikuoni, mecharibu sana kutafuta Na kila nifika po sikuoni, lakini kwa barati meni kumbuka Kwanibaru wa uleo itoma nimeipata, sasa na kuomba unieleze Sikuwa mbayo utafika, sasa na kuomba unieleze Sikuwa mbayo utafika Sikuwa mbayo utafika, sasa na kuomba unieleze 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!